Bienvenidos a un nuevo programa de Destino BLEA ON TOUR y como todos saben, este es nuestro año, 10 años con ustedes lo queremos celebrar recordando los mejores momentos en el programa de hoy, haremos un tributo a los pioneros de Villa Langostura algunos siguen con nosotros y otros ya no están pero permanecerán por siempre en nuestros corazones Música El mejor consejo para tener lindo el jardín es el amor hacia las plantas y el conocimiento por ellas Si hablamos de la flora y las plantas autóctonas de Villa Langostura entonces vamos a hablar del vivero de Don Ernesto Dien Nació en el paraje Panguinal Alejado de lo que hoy es el pueblo de Villa Langostura Iniciado por su padre en el reconocimiento de plantas y amor por la naturaleza Se hizo cargo del vivero familiar y de la biblioteca de libros científicos y botánicos a los 50 años de edad dedicándose a estudiar producción de especies nativas diseño de parques y jardines y el intercambio de semillas Amigable, generoso, lúcido y trabajador fuerte como un roble con su simpatía y hospitalidad fue el anfitrión del vivero hasta sus últimos días Un placer haber compartido con Don Ernesto su lugar Los invito a disfrutarlo juntos Don Ernesto Dien, gracias por abrir las puertas de este paraíso Gracias, gracias igual Gracias igual Bueno, vamos a empezar por la historia Los papás Él vino de Europa después de la Primer Guerra Mundial Le gustó tanto el lugar que adquirió un campo que en esta época no era parque nacional en el sitio entre el vaso Rincón y el vaso Última Esperanza que se llama Panguinal Yo nací en el Panguinal Soy el único que nací en el Panguinal ¿En ese paraje? En ese paraje Cuando estaba por tenerme en la familia mi padre cruzó en bote a buscar la partera del Hotel Correntoso De ahí vino hasta Puerto Manzano para encontrarla Claro Y bueno, llegaron a Correntoso cruzaron el lago y yo ya había nacido ¿Hace cuántos años? Y bueno, yo tengo 88, casi 89 Y cuando salió este loteo que se llama Bahía-Puerto Manzano para esa época ya era parque nacional él adquirió este lote número 7 con la idea de cuando se jubile y viene acá bueno, pero a su vez él tenía una correspondencia impresionante con universidades y botánicos de todas partes del mundo cantidad de libros, libros científicos, botánicos, digamos, ¿no? y gracias a esos libros, una vez que falleció mi padre pude seguirle el rastro Pero él ya no tenía vivero, él tenía un jardín botánico juntando plantas de distintas partes, ¿no es cierto? él no vendía plantas tampoco pero cuando yo vine a Cali y quiero vivir de esto tengo que empezar a producir, digamos, ¿no es cierto? y cuando empezó a venir gente yo empecé a tener plantas, de poquitito haciendo conocimiento y no me olvido nunca una vez una señora de Cúmelén me dice ¿me puede dar 10 plantas de esta? y tenía 10 y no tenía más o sea, para el resto de la temporada ya no tenía más digo, uy, qué barbaridad, digamos, ¿no es cierto? tengo que empezar a producir más, ¿no es cierto? bueno, despacito, cada vez más, más pero mi fuerte emplea fue, digamos, después los jardines o sea, diseñaba parques yo diseñaba parques, digamos, también un coraje de hacerlo pero, bueno, tuve mucho éxito, mucho éxito he contabilizado aproximadamente entre 60, 70 jardines más todas las plantas sí, cuando recorro digo, uy, este lo hice y este lo hice a ver, permiso, quiero ver estas florcitas ¿qué es esto? no, no es una flor es un fruto, ¿eh? un fruto, claro sí, ojo, es venenosos ah, bueno, hay que saber las plantas ¿y cómo se llama? esto es una madreselva ¿madreselva? todas las madreselvas son venenosos todas no sabía eso sí ¿y estos qué son? esto es un pino ¿qué es distinto a los pinos? en realidad es una tuya ah, mira esta no, no es tuya, es mía ahora es mía, usted dijo que la tuya es mía ¿cuál es el rincón preferido de todo el vivero de don Ernesto? me encanta estar dentro del vivero trabajando porque esa es la pasión vos entras ahora al invernadero es como entrar a una iglesia está, está en lo tuyo, listo no pensaba en el problema, ni en el banco, ni en nada, digamos yo me haría la casa acá sí, lo que pasa es que acá tengo mucho viento ah, mucho no, acá va ahí el vivero ahí va una laguna, el puente, el kiosco qué lindo todo o sea, va a ser un paseo abierto para que la gente pueda venir a disfrutar sí, sí me quiero llevar consejos para tener lindo el jardín el amor hacia la planta y después conocimiento de, digamos de las especies que tenés o las que querés cultivar bueno, la verdad que nos quedaríamos toda la tarde charlando con don Ernesto y acá menos mal que tuvieron suerte con el sol con el solcito, acá encontró y está, eh el solcito Martín y tenemos todavía un rato vamos a seguir recorriendo nosotros el vivero ustedes no se vayan que hay mucho más Destino Belea On Tour muchísimas gracias por esta hermosa entrevista bueno, bueno, gracias si hablamos de pioneros, de senderismo, de refugios de montaña todo nos lleva a nuestra gran inspiración Werner Diem antiguo poblador nacido en la península de Quetrihuet cuando sus padres administraban la estancia de los niños Villa Langostura era el paraje correntoso con apenas 300 habitantes desde muy pequeño salía a explorar con su papá cerros, filos y cumbres del sur argentino reconstruyó el refugio del Cerro Colorado creado por su padre que se había consumido por el fuego en 1989 fue protagonista también en la reconstrucción del Cerro Dormilón junto a los mejores sandinistas de la zona cargando pieza por pieza al hombro a pie y cuesta arriba aprendió de su padre que el peligro existe pero que hay que saber olerlo y prevenirlo conoce los esquíes desde el inicio cuando aún no existía el cerro para deslizarse camino sendas y senderos indescriptibles haciendo alusión al dicho se hace camino al andar y 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 Entonces se hicieron amigos y bueno, todos se contagiaron de un poco de las experiencias de querer esquiar en estos lindos cerros que tenemos alrededor. Berner, ¿qué representa este lugar, Walter Correntoso, tan emblemático con el esquí? Principalmente con la gente de acá, los pineros de acá y también que venían de Bariloche. Se juntaban, cruzaban en lancha desde acá de Correntoso hasta el Brazo Rincón, hasta lo de Martínez y de ahí subían al Cerro Dormilón para hacer las prácticas de esquí, de los cuales ya algunos de ellos no tenían ni una idea de nada, pero mi padre sí porque estuvo antes en Alemania esquiando. Y iban a esquiar en forma bastante precaria porque aún no existía refugio en las montañas, en esta montaña del Cerro Dormilón. Eligieron ese cerro porque le quedaba al papá directamente un cruce del Brazo Rincón y ya estaba en la plaza. ¿Cómo le quedaba? Claro, y de ahí había que hacer alguna picada, alguna sendita, que ya los pobladores Martínez en su momento, con la crianza de ganado, en ese lote pastoril ya lo tenían, entonces una parte ya estaba como preparado y el otro buscaron pasar como se podía hasta llegar al filo. Como se dice, hace el camino de andar, ¿no? No queda otra. Diego, ¿cómo surge este documental del que vamos a hablar, que están ustedes produciendo? ¿A raíz de qué? Mira, nosotros, ante todo, caminamos en las montañas, esquiamos, o sea, hacemos... La viven. Vivimos la montaña, vivimos Villa La Angostura y en mi caso, en el caso de Werner, también tenemos una historia familiar muy fuerte con los pioneros del esquí que eran nuestros antepasados. Entonces, junto con un grupo de amigos, nos propusimos de tratar de vivenciar cómo era, no solo bajar esquiando, sino lo que implicaba en ese momento hacer una expedición de esquíos. El traslado. El traslado, subir, el equipo de ese momento. Todos como originales. Bueno, ahí viene todo. Tratamos de buscar que sea lo más parecido, más pidedigno a ese momento. Buscamos todo lo que pueda ser el equipo original y tuvimos la suerte de conseguirlo y de usarlo. O sea, lo que nosotros estuvimos filmando fue lo primero que pasó. O sea, no es que estuvimos practicando con los esquíes. No ensayaste. Werner, bueno, aprendió con esos esquíes, pero ya era la primera vez que me los ponía. Acostumbrado a los esquíes modernos. Es muy distintos. Se ríe, va a ver, quedó terrible. Se rió, creo que hasta los cóndores se ríen. Bueno, acá estamos listos para salir, miren los equipetes que tenemos. A ver, estos esquíes son de mi padre, típicos de las fijaciones antiguas. ¿Cuánto pesan, Werner, estos? Estos pesan unos de 10 kilos. ¿Y ahora los nuevos cuántos pesan? Bastante menos. Con estos yo esquí en el Cerro Dormilón junto con Diego Mayer. Tenía dos posiciones porque uno iba en medio de la montaña subiendo cuando no había nieve con los esquíes al hombro y cuando había nieve caminando con los esquíes para arriba. Como una travesía. Un poco la esencia es que sigue existiendo ese esquí de montaña donde uno esquía en lugares donde no está pisado, donde no hay medio de elevación. Y es un poco el origen del esquí. Werner, ¿qué es el esquí en su vida? Es gran parte de mi infancia. Y unas vivencias que uno jamás se va a olvidar. Y instrucción de respeto hacia la naturaleza, un deporte súper sano. Y en general es una pasión de este tipo de deportes de montaña. No solo el esquí, sino el caminar por las montañas. Y uno se siente sumamente satisfecho a pesar de que todas las subidas a los cerros y para poder bajar después esquiando hay que hacerlo con esfuerzo propio e ingeniárselas con estos esquíes viejos para subir. Porque también patinan para atrás, no solamente para adelante. Esas son las pieles de foca de mi padre. Usaba con estos esquíes o con otro. Y estos se agarran en la base del esquí acá. ¿No es cierto? Para que no se deslicen y que queden puestos. Y el contrapelo evita que se te vayan para atrás los esquíes. Y de esa manera podés ascender en pendientes bastante pronunciadas y con mucho menor esfuerzo muscular. Para mí fue como empezar de nuevo. O sea, con los esquíes modernos, ascendía a los 6 años. Así que esquío desde siempre. Con los esquíes modernos, las botas son rígidas. En cambio acá, uno va como si fuese con unos borseguides, unas zapatillas, arriba de una tabla de dos metros, haciendo equilibrio así. Pero era empezar como de nuevo. Y lo primero fue tratar de hacer equilibrio. Por ejemplo, y se iban los esquíes un poquito para adelante y ahí te caías. ¿Y qué sentís, digamos, entre qué diferencias, si existe alguna diferencia a nivel sensación, este contacto con el frío, la naturaleza, con estos esquíes y con los nuevos? Tener el frío en la cara, ver un paisaje increíble, eso creo que no cambia. Lo de haber sentido mi abuelo, lo de haber sentido la abuela de él. Qué lindo eso, ¿no? Y lo que tiene Villa en la Angostura es que al cerro donde fuimos, que era donde vivió, no es nuestro, o sea, mi abuelo y el papá de él, probablemente vivenciamos lo mismo porque la senda que deben haber usado ellos... Hicieron exactamente lo mismo acá. Sí, la misma. ¿Cómo se llama el documental y aproximadamente cuánto va a durar? El proyecto es de esquí antiguo en Patagonia y va a tener aproximadamente entre 20 y 30 minutos. O sea, es un trabajazo esto de la preproducción y de conseguir, supongo, todo el equipo y meterse en la piel de la gente que ustedes la conocieron, pero que en definitiva no compartieron esto, han compartido experiencias contadas, ¿no? Y no somos actores, nos estamos haciendo. Y son protagonistas. Sí, en un principio a Werner lo íbamos dentro de la historia del corto, lo íbamos a ir a charlar y que nos cuente y todo. Y él dijo, no, yo me prendo. Yo quiero. Yo voy a esquiar con ustedes, así que bueno. O sea que papeles secundarios a Werner, usted es protagonico siempre. Hay que aprovechar. Por supuesto. Después pasan los años y creo todavía puedo. Hay muchísimo, Werner, todavía. Werner, la verdad que muchísimas gracias. Esto de poder transmitirle creo que es lo que no tiene precio, ¿no? A los chicos, a otras personas de otras partes del mundo que seguramente nos miran y que dicen, uy, mirá con lo que esquiaban. Y encima esto es verdad. No estamos improvisando ni estos son los auténticos. Así que igual, no sé, si no se les ocurra hacerlo, vean el documental, pasenla linda con nosotros. Quédense que hay muchísimo más Destino VLA. Seguimos disfrutando juntos de tantos recuerdos de nuestros pioneros. Azucena y Juan Chabol. Pioneros del Perilago, del otro lago del Nahuel Huapi. Ellos son tercera generación de este paraje, el Colorado. Los invito a compartir juntos esta nota. Primeros pobladores provenientes de Osorno, Chile, que se asentaron en el Perilago. Vivían de la ganadería. Cortaban el pasto para guardarlo en el galpón para sus animales. En esa época se sembraba de todo. Avena, trigo, habas. Hoy, Azucena con su vivero, recrea parte de esa tradición. Me contaron muchísimas historias y al fin la encontré. Te encontré, Azucena, frente a una casa también con muchas historias. Contame, ¿esta casa qué es para vos? ¿Y cuánto tiempo tiene? Mirá, exactamente no te sabría decir los años, pero sé que todavía no nací en mi hijo Javier. ¿Y hoy tiene Javier cuántos? Cuarenta. Cuarenta. Pocos saben lo difícil que es vivir del otro lado del lago. Y más después de la erupción del volcán Puyegüe, donde se extinguió el ganado casi por completo. ¿Cuál es tu lugar preferido de toda la Bahía Chabuel? Este es el predio que encierra la arbolera, mi huerta, mi casa, mi casita vieja y todo lo que me rodea aquí que yo cuise. Tu lugar. Este es mi lugar. Son nacida acá. Yo soy nacida acá, sí. ¿Qué sentís por este lugar? No sé, mirá, no tengo palabras para decirte. No. ¿Te hace muy feliz? No me podría ir, moriría enseguida. Ay, qué linda. ¿Y esta huerta hermosa que estuvimos recorriendo juntas, que sacamos zanahorias, acelgas, también toda la cuidás vos? Sí, todo hecho por el mismo. Con toda esa huerta, esas zanahorias, si me tuvieras que cocinar algo con lo que hay. Un estofado. Un estofado. Sí. ¿Y qué le ponemos? Zanahoria, papa. Sí, zanahoria, papa. Un poquito de verdurita, acelgas. Sí, sí. Habas. Y las habas, las arvejas, todo. Mirá, mirá, parece el de juguete. ¿Cómo es un día tuyo? Lo siento, el día, ¿cómo se me va? Porque cuando vengo a regresar a cocinar, ya tengo la noche encima. O sea, cuando como, el sueño, el canto, yo me vence. O sea, acá no necesitas nada para dormir. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Sí. ¿Amasás pan? Todo. ¿Sí? Tortas fritas, me dijeron. Tortas fritas, pan casero. Esto es una zarandita donde yo sé y cobreo mis quesitos cuando hago. ¿Hacés queso? Sí, ese ordeño me lo haces todo yo misma. ¿Querés probar mi queso? Por supuesto. Cerrá los ojos. ¿Tu hijo? Por supuesto. ¿Este quesito lo hiciste vos? Sí. Quiero probarlo. Y mientras me cortás, si querés contarme cómo se hace el queso, cuánto tiempo te lleva. Yo ordeño mis vaquitas. Cuelo la leche en una tela, en una olla endosada que tengo. Si se enfría, la caliento un poquito, que tiene que estar a temperatura de la leche que sacás de la vaquita. Que es tibiecita. Tibiecita. El cuajo lo hago casero, que es hecho con un intestino del ternerito. Y lo muevo rapidito porque se corta inmediato. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Vos ves que ya empezó a subir lo que es el suero. Sí. Y la leche se va abajo, la cuajada. Queda como una agüita. Claro, queda como una agüita color del queso casi, amarillito. Y queda la cuajada sequita. Le va sacando, la va sacando. Le pongo sal. Le hago todo un amasijo muy bien con las manos. Y después lo pongo un moldecito. Le echo agua caliente porque lo cocino con agua caliente. Entonces vas echando el agua y con la otra mano vas moviendo la cuajada para que se cocine. Por ejemplo, lo hice hoy al mediodía. Lo dejo mañana a la mañana. Lo saco del molde. Y ya va directamente puesto en la zaranda. Claro, tiene la caña. Y los clavo incluso. O sea, esto es así. Claro, exactamente. Lo sacamos, sí. Y ahora lo usamos de mesa. Y ahora lo estamos usando de mesa, sí. ¿Quién? Con una torta frita. Ay, mirá. No sé si así o así. Por todos ustedes. El queso de Azucena y las tartas fritas. Así que eso está así para comer el que lo desee. Listo. Un aplauso. Un aplauso. Excelente. Y no te vas a... Bueno, ¿qué le voy a decir? Manejo del cuchillo. Yo me cortaría el dedo. Que ella me diga, quiero que pruebes mi queso o que me cuente cómo lo hace. Pero si está ahí, apareció el queso de repente. Cerrá los ojos, que me diga. En un abrir y cerrar de ojos, te traigo el queso. Y así hacemos la edición. Vos me tendrán que decir, ¿querés probar mi queso o sí te voy a decir eso? Bueno, cerrá los ojos, tengo una sorpresa. Yo te digo, ¿qué tal? Algo adictriz ahora. No, 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 el contrato fue una novela. Bueno, cuando quiera. Cuando ella hace el aplauso, vos le decís, ¿querés probar mi queso? Sí, me gustó. Bueno, esa noche. Ahora sí, ahora me quedo. ¿Querés probar mi queso? Por supuesto. Bien. Bien, bien, bien. Vení a mí. Ahí va, ahí va. ¿Querés probar mi queso? Por supuesto. Cerrá los ojos. Bueno, Azucena, quiero un abrazo para esta despedida y gracias, voy a volver. Bueno, bueno. Me da mucho gusto tenerte. A mí también, la verdad. Conocer un poquito de la historia de mujeres primeras, colgadoras y fuertes. Así que, con esa sonrisa y esa cálida. Gracias a todos por eso. Igual, gracias a vos. La verdad que es un gusto conocerla. Gracias. 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 Estamos en el paraje Colorado, con Juan Chabón, que tiene muchísimo para contarnos porque nació acá. Juan, muchísimas gracias por recibirnos así como si fuéramos amigos de toda la vida. Lo agradecido soy yo por venir a usted a entrevistarla. Recién hablábamos fuera de cámara de la embarcación que le llevó casi un año ponerla... En condición, en condición. ¿Cómo se llama? Esa se llama la Neuquén. ¿Y esa es de madera? Sí, que era de madera. ¿Y toda la reparó usted? Sí, la encuaderné, le puse la saquilla, un poco la roda. Todo madera de cifras que cae en la zona. Estábamos viendo su casa. Es una casa preciosa que la hizo toda a motosierra solo. Toda la estructura de motosierra. Una cocina económica... Preciosa. Única. Uno entra en un calorcito, con la pava puesta ya para el mate. A la mañana me levanto, lo primero que hago es ir a prender mi cocina, porque se calefacciona todo y bueno, pues si estoy apurado por el agua, prendo la chila acá. Claro. Cuánta historia, ¿no? Sí, montones. Años de historia. ¿Qué recuerda de sus padres? Tengo muchos recuerdos. Mi papá fue muy trabajador, como nosotros. Me enseñó que seamos educados, derechos, ellos lo enseñaron así, rigurosos, pero... ¿Y la mami cocinaba? Pero nunca los castigó. ¿Nunca los castigó? Con la mirada, además, sabíamos lo que teníamos que hacer. ¿Qué encontramos, me decía, cipreses, pinos, hay arrayanes? Las arrayanes, sí, hay muchos. ¿Esto es un manzano? Un manzano, sí, salió solito ahí. Ya está casi quedando las manzanas, en cualquier momento está... Sí, pero eso es el fin de marzo está en vuelo. Vamos a tener que volver en marzo. Yo le agradezco profundamente de haber compartido desde todo este tiempo, con esta calidez. Sí. Y vamos a volver. Sí, sí, lo espero. Muchas gracias. 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 Sigan con nosotros, hay mucho más Destino Balea On Tour. Gracias. Hermoso programa. Hemos compartido juntos el tributo a nuestros pioneros. La semana que viene, la parte 2. Cada viaje es para atesorar. Y este recuerdo de tantos pioneros de Villa de la Angostura nos llena a todos el alma. Destino Balea On Tour, cumpliendo 10 años. Ta, 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 ta. Ah, Jean-Pierre, a él lo podés encontrar a la vuelta de cualquier esquina acá, en Villa de la Angostura. Siempre con una sonrisa. No sé cómo, pero actualizado. Va, de nuevo. Horrible. Hola, hola, hola. 10 años de Destino Balea On Tour. 10 años de Destino Balea On Tour. ¡Ja, ja, ja, ja! 10 años de Destino Balea On Tour.